Bella, no es la forma, bella, vagando por la zona No tendrá nadie que comparta su deseo Es el precio de una historia sin final Sueña, de lluvia, alguien me pone en verdad Estamos una nación, no te desesperes No existe una nación, no te desesperes No te desesperes There's no way to hide since you push my love aside I don't want my hand, I don't want my hand Ocasino, I don't want to turn to you I can't help, falling in love with you Cuando sepan donde me fui Me dirás nada No lo necesito Y si no fuera por amor así me quedaría No te desesperes Estoy sincilla y no te desesperes Ya que casino No lo necesito No te desesperes No te desesperes Ya que te desesperes Ya que te desesperes Ya que te desesperes Ya que me Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus pensos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Hay que aguantar El mundo es muy poca cosa Las cosas que me provocas le dan a mi cuerpo un compás Las cosas que me provocas le dan a mi cuerpo un compás Ya, ya, ya Muchísimas gracias Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya He's the love, he's the love All the time we've gone He and you, he and you, yeah And ask you, then how can't you go? So I'll ask you, oh yeah Cause everybody will be wrong Si me importa su mundo al revés Y que cambie fácilmente Tampoco lo que hablen de mí Porque yo la quiero así Así como es, rebelde y angelical Así como es, azúcar, pimienta y sal La quiero así, con su cara de muñeca La quiero así, con su cabecita hueca Yeah, yeah, yeah Dreamer, dreamer, dreamer Dreamer, dreamer, dreamer Dreamer, dreamer, dreamer Dreamer, 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 dreamer And then neither? Dreamer, 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 dreamer Y me hundiré en mi soledad Quizá tu es un mar No, quizá nos tomamos un drink después, allá atrás Está bien, te la dejo, te la dejo, te la dejo Quizá, quizá mañana Mi marca se irá Detrás de aquel viento Que la hizo llegar Y con ese viento También yo me iré Detrás de esa barca Maresa, ella me bate como hacen con mayonesa Todo lo que había tomado se le subió pronto a la cadera Saca de la mano, Antonio Yo no me quiero entusiasmar Que si mamá nos viera nos tendremos que casar Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Mentirosa Y que se escuche un poquito más fuerte Mentirosa No hay más más Nunca más Que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que paga el año Se recaudó No hay más No hay más Que llore esa malvada Que llore esa malvada No puedo hacer nada como el mundo se hará paz No hay caminos de esa paz Pero yo no lo perdí Pero el que hay en fin Nada como el mundo se hará paz Pero yo no lo perdí Si se le hagan cari en mí Pero el que hay en fin No puedo hacer nada como el mundo se hará paz No hay caminos de esa 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 paz